En la sección de ciencia hay días que la sección de ciencia, perdonad, no va, a veces, esto es en directo, y la ciencia es como va, y a veces va o no va, y se produce el fracaso absoluto. Lo cual es curioso porque a ti no te afecta, o sea, de repente sale mal... Es que si no estaría muerto. Exacto, pero lo divertido es que a quien le afecta no es a ti. Ver las caras de Pablo Motos cuando no funciona la ciencia es maravilloso. He hecho una pequeña recopilación de algunas, solo algunas, para verte un poco tus reacciones ante los fracasos absolutos. Me encanta. Apártate un poco. Vamos a hacer lo mismo, tú coges la pelota, la metes en nitrógeno. Bien, fallar este día. Vale, estamos preparados, aléjate un poquito, Rafa, ahora sí. Vamos, una, dos, tres. Déjalo ahí abajo. ¿Qué va a pasar? No funciona el huevo. Tras 10 y 28 minutos de la noche, y Nacho... ¡No te mates! ¡Problema con la cadera! ¿Te has podido la cadena? Es muy humillante hacer un programa de televisión. Tener preparada una de las cosas más tecnológicas del mundo, que lo flipas de lo tecnológico que es. La cadena de la bici no funciona. Aquí está el público. Porque no tendremos otra bicicleta. Somos lo peor. ¡Hombre, otra bicicleta! Ese recubrimiento cerámico es tan duro que si nosotros lo lanzamos contra un vidrio, lo rompe por completo. Tres, dos, uno... ¡Muy bien, Marro! ¡Felicidades! Muy importante, amigos, que hemos aprendido que la bujía no rompe la goma. Ni la goma ni la carrocería la dejó perfecta. Pero con el cristal que pasa, mirad. Es increíble. Voy a ello. Tres, dos, uno... Tres, dos, uno... ¡Muy bien, la cara de Pablo! ¿Estáis gastando una broma y me la habéis dado trozos de goma a mi lado? Como la característica más común del diamante que se conoce es la dureza, ¿no? ¿Qué es la dureza? Es la resistencia a ser rayado, no a romperse. No estamos bromeando, ¿eh? Todo esto... Yo ahora mismo... Estoy acojonado. Martillazo a un diamante. ¿Se romperá? No, no, ni lo digas. No. Sí, efectivamente tenemos algo muy fuerte. ¡Hala! ¡Hala! No te preocupes. Aquí nos habéis cargado el diamante. ¡No me lo puedo creer! ¡Cinco mil! ¡Hala! Han saltado 50 euros por ahí para otro, ¿eh? Me está sudando la pesca, lo juro. De alguna forma lo arreglaremos. No, me lo puedo creer. Yo tampoco. ¡Uf! ¡Yo no! ¡No! ¡Acción! ¡Mirad! ¡Eh! ¡Me curro! ¡Empate, empate, sí! ¡Ha habido empate, ha habido empate! A ver, ha sido imposible decidir quién ha sido primero. Otro personaje, a ver si desempatamos. Este es fácil, chico. ¡Míster A! ¡Míster T! ¡Míster T! ¡Vamos a dar por uno a míster T porque era M.A. en español. ¡Míster T! ¡Míster T! ¡Míster T! ¡Míster T! ¡Empate a dos! ¡Vamos ahí, eh! Son muy rápidos, muy rápidos los dos. Venga, vale. Este es más complicado, ¿vale? Personaje de una serie, mítico. Romerales. ¡Sí! ¡Para adentro, Romerales! ¡Ay, para adentro la puerta! Era de mi amigo Mercero. Albert, ¿has tenido que pensar en el para adentro, Romerales? Sí, sí, sí. Claro, hombre, que si no, no te sale el nombre. Vamos con el siguiente. Otro mítico. ¡Ah, Sabrina! ¡Salemos! Bueno, a ver, pero es que Máximo ha dicho, que hay un montón de generación de cristal que no debe saber ninguno, ¿eh? No, no, claro. Algunos que están diciendo, ¿quién? ¿Quién? ¿La de Yaps? Pero esa es la gracia. Quiero decir que él se sabía el apellido. Sí, sí. Ah, suma, suma, ¿eh? Salermo. Pero bueno, hay que estar más rápida la imagen. Esto es cultura, chicos. Y la gente, si no sabe quién es, que lo investiga, que les va a encantar. Mira, el siguiente. Atención. ¡Oliver! ¡Ay, o Benji! ¡Benji, o Benji! ¡Oliver! 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 ¡O Benji! ¡Por cierto! ¡Es Benji!